Bienvenidos a una nueva sesión de Flip Classroom En el día de hoy trabajaremos las rectas conllevadas Y como no, los boniatos están de por medio De este enorme montón de boniatos nos vamos a quedar con 33 boniatos Además de los boniatos, no podían faltar en esta receta que estamos fabricando con las rectas conllevadas Un número importante de alcachofas, en este caso nos quedamos con 18 Y la pregunta del millón ¿Cuántos boniatos más que alcachofas tenemos? Atención al más que Que está destacado y seguro que ya algunos saben por qué Para comprobar la diferencia entre estos dos números Y si te preguntas Más o menos que Ya sabes lo que suele venir Lo que tenemos que hacer es una recta Ya que no sabes de qué tipo Conllevada Esta es la recta en cuestión 33 boniatos que hemos cogido Menos 18 alcachofas Porque queremos comprobar esa diferencia Por lo que el 3 Como es más pequeño que el 8 Ya sabes que cuando el techo es más pequeño que el suelo Hay que preocuparse Le tenemos que prestar una decena En este caso el 3 se ha comprado una decena Y ahora sí, 13 menos 8 ¿Cuántos van de 8 a 13? O me pongo el 13 en la cabeza Y me pongo el 8 en las manos Voy contando para abajo 13 menos 8 5 Muy bien, esa es la diferencia entre estos dos números Pero claro, esa decena que le hemos dejado al 13 A alguien tenemos que pagársela Y su dueño no es otro que El 1 del 18 La decena En este caso de De la cifra de la decena Del número 18 Así que se la pagamos a él Que era su dueño Por lo tanto, si al 1 le sumamos otro 1 Se convierte en un 2 Y ahora es mucho más fácil 3 menos 2 1 Muy simple ¿Este resultado qué es? ¿Ese número qué información nos arroja? ¿Qué nos ha dicho? Pues la pregunta que habíamos Que habíamos formulado al principio ¿Cuántos boniatos más que alcachofas tenemos? Recordamos que hemos cogido 33 boniatos de este montón Que tenemos 18 alcachofas Y que hemos llegado a la conclusión De que 33 menos 18 son 15 Por lo tanto, el vencedor Son los boniatos Porque tenemos 15 boniatos Más que alcachofas Así que espero que Vamos a recordar Lo que hemos hecho Y espero que Que haya servido de ayuda Para que nos quede claro De una vez por todas Cómo hay que hacer Las restas conllevadas Recordamos 33 menos 18 Como al 3 no puedo quitarle 8 Le presto Una decena Y ahora sí puedo restar 13 menos 8 Que es 1 igual a 5 Esa decena que le he prestado al 3 Se la tengo que pagar a su dueño Que es el 1 del 18 La cifra de la decena Del número 18 1 más 1 son 2 3 menos 2 1 Muy fácil Por lo tanto, la solución Tenemos 15 boniatos Más que alcachofas Y ahora Una vez que has conseguido Llegar hasta aquí Pues prueba tú Realiza varias restas conllevadas Y corrígelas con ayuda de alguien Esto es un ejemplo Estas 3 restas 46 menos 29 90 menos 16 76 menos 8 Son 3 ejemplos Hay muchas más Y además de eso Pues si vas a comprar con tus padres Mejor que mejor Que así es como Como vamos a aprender De una forma más eficiente Buen trabajo Hasta otra